y respira con un poco de percusión hola amigos como están bienvenidos a su canal soy cintia terapeuta holística y el día de hoy vamos a estar con nuestra queridísima y vi y vamos a estar haciéndole un masaje relajante también vamos a utilizar unos deliciosísimos palitos de tonta en su espalda que le va a encantar y le va a ayudar a la circulación sigan viendo este vídeo vamos a empezar este masaje primero y de quiero que pongas tus brazos al costado quiero que respires profundamente inhala sostén exhala nuevamente vamos a inhalar inhala sostén exhala una vez más inhala sostén exhala y quiero que este momento sea para ti que te relajes quiero que tu mente te lleve a ese lugar donde te sientas cómoda feliz donde nada ni nadie interrumpe esa calma este momento es de relajación total disfrútenlo vamos a empezar con los pies de ida y ya he estado con un poco de dolor de espalda vamos a ayudar a que se relaje y empezamos desde la parte de los pies donde también está reflejado todo nuestro cuerpo y si sientes dolor por favor me avisas como les he comentado en otros vídeos estos masajes son muy buenos para como ustedes saben relajación pero tiene contraindicaciones para pacientes que tienen presión arterial alta tal vez cáncer o enfermedades como diabetes también que pueden apeorarse con los masajes ya que movemos muchísimo tanto el organismo como también la energía de la persona en cada masaje y de inhala exhala inhala exhala exhala seguimos con los pies exhala exhala inhala exhala en este masaje lo que vamos a hacer es utilizar un instrumento que tiene en su interior palitos de chonta esto es originario de la selva ecuatoriana y nos ayuda como está estructurado a que con pequeños golpecitos en la piel empiece a haber una mejor circulación en el cuerpo y 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 vamos a continuar con las piernas de iri continuamos con el masaje y lo hacemos de forma manual vamos calentando el musculo para posteriormente hacer la activación sanguínea con el instrumento que ya le habíamos indicado y y respira, inhala exhala inhala exhala inhala perdiz en 느 ya hag y proseguimos con la activación y proseguimos con la activación continuaremos con la parte del abdomen continuamos en el área del abdomen y cintura pequeños amasamientos y fleurda y fleurda y fleurda y fleurda vamos a ayudar también a Aidy con su tránsito intestinal y fleurda y fleurda y fleurda y fleurda tenemos que hacer y fleurda y vamos a dar pequeños masajes haciendo círculos alrededor del ombligo de IDI y de esta manera hacemos que también su intestino grueso y delgado hagan su trabajo con mayor normalidad y proseguimos también con la activación con los palitos de Chownda y servimos y ¡Gracias! vamos a trabajar los hombros de Edi está muy tensionada Edi respira, inhala exhala inhala exhala inhala exhala nuevamente, inhala exhala vamos a trabajar los brazos de Edi también vamos a continuar vamos a activar el brazo Edi, inhala inhala exhala exhala hacemos vibraciones y descargamos la energía de igual manera lo vamos a hacer con el otro brazo exhala vamos a activarlo inhala exhala 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 listo vamos a hacer la activación del sistema circulatorio exhala y vamos a empezar por las manos de Edi extra exhala 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 y continuamos con la otra mano vamos a ponernos asi y continuaremos con la parte posterior del cuerpo de idi vamos a hacer nuevamente la activación de manera conjunta y de inhala exhala inhala exhala 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 estos masajes siempre nos van a ayudar para la circulación tonificación y relajación inhala, exhala inhala, exhala vamos a continuar con la siguiente pierna trabajamos nudillares inhala exhala inhala exhala terminamos igual con la activación del sistema circulatorio inhala 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuaré Podemos trabajar también en piernas con un poco de percusión Muy bien Activamos piernas y continuamos con percusión De esta manera también activamos el sistema nervioso y calentamos los músculos y continuamos también con la activación del sistema circulatorio y y y y y y vamos a continuar con la espalda de Idy que nos comentaba que está con bastante molestia estuvo con bastante molestia en esta semana vamos a hidratar bien la piel y vamos a empezar a trabajar con la parte baja con lumbares y dorsales ahí hubo dolor, sí o cosquillas y de donde haya dolor por favor me avisa, sí ¿en qué lado estaba citado el dolor? derecho derecho aquí por favor vamos a subir un poco el brazo y vamos a liberar es aquí inhala sostén exhala inhala sostén exhala vamos a ir liberando un poco ese gatillo que está ahí, ese punto gatillo, inhala sostén exhala podemos incluso ver como brinca el músculo como está tensionado inhala sostén exhala 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 vamos a ver como está también el otro homo plato aquí hay tensión pero no tanto como lo vimos en el lado derecho de igual manera vamos a soltar un poco el músculo, inhala sostén exhala exhala una vez más inhala sostén exhala 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 Vamos a continuar Inhala, sostén, exhala Inhala, sostén, exhala Inhala, sostén, exhala Inhala, sostén, exhala Exhala Vamos a trabajar un poco también la parte superior de cervicales Exhala 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 y te vamos a terminar haciendo la activación de igual manera de ir en la parte de su espalda y te vamos a terminar vamos a retirar los pequeños pedacitos que quedan y de igual manera terminamos con un poco de percusión listo Edi Edi cuéntame cómo te sientes alivia un poco el dolor de la espalda perfecto eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho por ver nuestros videos si no lo han hecho aún suscríbanse denle like y compartan porque así nos ayudan mucho más para seguir trabajando y brindándoles más videos muchas gracias y hasta luego namasté